Milla, comienzas a crecer, comienzas a entender Las cosas del amor Milla, ternura y ansiedad, refleja tu mirar, despiertas al amor Milla, te vas a enamorar, sintiendo florecer Tu cuerpo de mujer Oh, niña, amante juvenil, que sueña con vivir, el fuego y la pasión Milla, la fuerza del amor, dibuja la pasión que va dentro de ti Milla, comienzas a crecer, se aleja tu niñez, te sientes ya mujer Oh, niña, te vas a enamorar, sintiendo florecer, tu cuerpo de mujer Oh, niña, amante juvenil, que sueña con vivir, el fuego y la pasión Oh, niña, te vas a enamorar, sintiendo florecer, tu cuerpo de mujer Oh, niña, amante juvenil, que sueña con vivir, el fuego y la pasión que va dentro de ti Oh, niña, amante juvenil, que sueña con vivir, el fuego y la pasión que va dentro de ti Oh, niña, amante juvenil, que sueña con vivir, el fuego y la pasión que va dentro de ti